Hola, soy Ángel Perles y os voy a hablar del mecanismo de salida digital en los microcontroladores STM32 de STMicroelectronics, que sigue en la arquitectura ARCortex-M. Bien, el objetivo es que conozcáis la arquitectura típica de una célula de entrada-salida en este tipo de microcontroladores y comprender el principio de funcionamiento. Para ello, os propongo el siguiente contenido. Primero, motivar lo que es el mecanismo de entrada-salida como algo básico. Una vez hecho eso, nos metemos en el microcontrolador, en el exterior. La entrada-salida se organiza en forma de puertos. A partir de ahí, nos metemos dentro del microcontrolador y vemos la arquitectura de cada uno de los pines. Y un poquito para hacerse una idea de cómo funciona eso, vemos una conexión y un LED parpadeando. Bien, aquí tenemos un típico sistema empotrado. En ese sistema empotrado vemos dos LEDs que se encienden y se apagan. Eso desde el punto de vista del microcontrolador se corresponde con el mecanismo de salida digital. Y también tenemos un pulsador que, desde el punto de vista del microcontrolador, se corresponde con el mecanismo de entrada digital. Si abrimos este sistema embebido o empotrado, como cada uno quiera, nos encontramos esta placa en la que el cerebro es un microcontrolador ARM de la empresa NXP y el resto es un poquito de circuitería de apoyo. Bien, vamos ahora con uno de los micros de los que nos interesa. Por ejemplo, el que está en esta placa de aquí, que es una discovery, una placa de evaluación de ST, tiene un microcontrolador en medio, STM32F4, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos ampliado y cuando uno le echa un vistazo enseguida percibe que la mayoría de los pines empiezan por la letra P de puerto. Bien, la notación que sigue este fabricante es precisamente marcar con P diciendo puerto, camino, vía de entrada y salida al microcontrolador. A continuación viene una letra ABCD que identifica el puerto y a continuación un número entre 0 y 15. Ese número entre 0 y 15 internamente se corresponde a una palabra binaria de 16 bits, donde el bit 0 interno se corresponde a la línea física 0 y el bit 15 a la línea física 15. Bien, si ahora nos metemos dentro del silicio, nos encontramos con esta celda, que para que se vea un poquito mejor la voy a ampliar. Y es lo que nos interesa de esta presentación, básicamente entender esta celda. Aquí, en este punto de aquí, estamos nosotros y en el, perdón, la electrónica. Y en este punto diametralmente opuesto estamos ya nosotros, que es el software que va a controlar el microcontrolador. Bien, este pin se va a poder utilizar tanto para hacer entrada y salida digital como entrada y salida analógica. Pero a nosotros solo nos interesa esta caja de aquí, que es la celda de salida digital. Vamos a recorrer el camino desde el exterior hasta el interior del pin. Esto es el pin, si nos metemos hacia adentro, lo primero que nos encontramos son dos diodos. Este diodo de aquí arriba se emplea para hacer, para limitar sobre tensiones y este led de aquí abajo se utiliza para evitar tensiones negativas, para absorberlas. Si seguimos el camino hacia adentro, aquí tendremos una resistencia de pull up y pull down. Bien, la resistencia de pull down significa estirar hacia arriba, fijar un uno. Y la resistencia de pull down significa estirar hacia abajo, forzar un cero. Estas dos resistencias se pueden eliminar. Si seguimos el camino, pues podemos llegar a la celda que nos interesa, que es esta de aquí. Esta celda que vemos aquí. Esa celda se puede configurar de tres maneras. Desconectada, que no nos interesa. Push pull y open drive, drenador abierto. Bien, si la configuramos como push pull, la celda es tal como la estamos viendo. Push significa empujar y pull estirar. Cuando nuestro software, en aquel lado de allá, pone un uno aquí, que lo pone aquí, en esta celda, el transistor que vemos aquí, conduce y el transistor que vemos aquí, se corta. Por tanto, la tensión de alimentación del integrado fluirá hasta el exterior y aquí veremos un uno, un uno lógico. En cambio, si nuestro software, allá, allá, coloca un cero aquí. En este caso, el transistor este se cierra, se corta, perdón, y este conduce. Por tanto, cualquier tensión que tengamos en este punto se derivará a masa y aquí tendremos un cero. Bien, vamos a la otra opción que era drenador abierto. Cuando configuramos esta celda en drenador abierto, este transistor que tenemos aquí, desaparece. Ahora el funcionamiento va a ser distinto. Cuando el software escriba un uno aquí, este transistor se corta. Por tanto, la línea queda en alta impedancia y a merced de las resistencias de pull up, pull down y de todo lo que tengamos fuera. En cambio, si colocamos un cero aquí, este transistor conduce y se comporta igual que antes. Aquí vemos un cero. Bastante sencillo, creo. Bueno, pues vamos a verlo en acción. En la placa Discovery hay cuatro LEDs y si miramos el esquemático, los cuatro LEDs están conectadas según el esquema este que vemos aquí. Si nos fijamos, la única manera que tenemos de encender estos LEDs es generar corriente. Por tanto, ¿qué configuración es la apropiada para el driver este? Push-pull u open-drain. Si la respuesta es push-pull es correcta. Bien, suponiendo que, y bueno, y las resistencias de este de pull up, pull down, pues simplemente nos sobran. Bueno, ¿cómo podríamos hacer efectiva esta configuración? Pues como simple ejemplo, os propongo un programa principal muy básico que va a consistir en una función para inicializar el LED y en un bucle infinito, aquí, dando vueltas, una función para encender y para apagar el LED. ¿Vale? ¿Cómo implementamos esas dos funciones? La de inicializar y encender y apagar el LED. Pues, como tenéis aquí, que no es el propósito, pero para hacerse un poquito la idea. El fabricante de estos microcontroladores y la mayor parte de los fabricantes de ArcCortex emplean un estándar que se llama CEMSYS y el fabricante proporciona la funcionalidad en unas bibliotecas. Por ejemplo, para preparar el LED, básicamente, uno lo que hace es utilizar esta función un poco extraña, que lo que hace es básicamente activar el dispositivo, en este caso será el puerto D, y crear unas variables estructuradas en la que modifica unos campos que dependen del periférico. Por ejemplo, ¿qué quiero modificar? Configurar el pin, ¿cuál? El 15, quiero modificar el pin 15. ¿Cómo quiero poner ese pin? Pues quiero ponerlo como una salida. ¿Vale? Si es una salida, ¿cómo la quiero? Pues la quiero en modo push-pull, eso está en los manuales. ¿Y qué quiero hacer con los pull-ups, pull-downs? Pues quiero eliminarlos. Una vez que configuro los campos, hago efectiva esa configuración, ahora ya de verdad, con la función de inicializar sobre el puerto destino, que es mi objetivo, que en este caso es el puerto D. Con eso ya tenemos el periférico listo para funcionar, y así son todos los periféricos. Por último, las funciones para encender el LED y apagar el LED son muy sencillas. Básicamente vamos a elegir una función de la biblioteca, y en este caso, pues por ejemplo, podría ser la función set bit, poner bit a uno. ¿Qué bit quiero poner para encender un LED? Pues coger el puerto D, poner a uno el pin 15. ¿Cómo apago el LED? Pues ahora utilizo, por ejemplo, la función reset bit, sobre el mismo puerto, y sobre el pin 15, LED apagado. Y el resultado, una vez compilado y ejecutado el programa, debería ser, esta es la tarjeta, el cable USB, para que alimente, uy, todo esto, y en principio no se ve casi nada, pero el LED se está encendiendo. Bueno, espero que se haya seguido. Un saludo. Un saludo.